¿Cómo están comadritas hermosas? Nosotros venimos llegando del mandado, ya son por ahí de las 6, 7 de la tarde. Hoy estuvimos trayendo pues varias cositas, como saben ya este lunes 29 de agosto, entran los pequeños a clases, entonces pues estuve trayendo cositas que para el sandwich y todo eso. Ya igual estoy trayendo un poco de despensa pensando más que nada en ello, ¿verdad? Como saben en esta esquinita siempre he hecho lo que es mi mandado, llego y lo pongo en esta esquinita y bueno pues ya comienzo a guardarlo, ¿verdad? Como saben a mí me gusta acumular mandado o comprarlo así varios para que pues no sufra yo por un buen tiempo, entonces ahorita estuve comprando este paquete de papel de baño, es de 6 rollos, cada uno de 550 hojas doble, es aromático y me está costando 45 pesos en las 3B y pues me trae 6 rollos. También estuve comprando más rollos de estos, estos me cuestan 16 pesos con 50 centavos, son 4 rollos de 270 hojas, son más chiquitos que estos porque estos son de 550 hojas y me traje 3 paquetes, 1, 2 y 3 paquetes, esto es lo que traje en esta ocasión para acumular en mi baño, ¿verdad? Bueno, he estado comprando de este jabón amarillo, todavía no le llego, todavía no me acabo los huixos blancos, entonces todavía no sé qué tal sale pero pues si me sigo trayendo de estos y me cuestan 11 pesos. Me traje cotonetes de la marca Ecobella, están hechos de bambú, son biodegradables y bueno, estos hisopos me costaron 13 pesitos con 150 piezas. Estuve trayendo 4 latas de atún, pero en esta bolsa nomás tengo 2, son 1, 2 y otra que está por acá. 3 latas, pero en sí compré 4 latas de atún, cuestan 9.50 de estas 4 latas, fueron pues 40 pesitos prácticamente. También estuve trayendo en esta ocasión este downy, lo encontré barato, lo encontré en 19 pesos y pues es que está bien oloroso y bien bonito, entonces sí me lo quise traer comadritas, aunque es más caro que el que normalmente traigo, pero hoy sí me lo quise traer porque sí huele bien bonito. Nuevamente pasé a Aurrera, en Aurrera pues ven que compro mis tortillas, compré 4 paquetes que equivalen más o menos a lo que son 5 kilos de tortillas, porque cada paquete está más o menos en 1 kilo 150 gramos, el kilo está a 13 pesos, entonces pues igual es un ahorro ahí en las tortillas, las meto al congelador, al refrigerador y de ahí voy sacando para toda la semana. Ya no tenía yo el rallador de queso, se acuerdan que pues ya no lo tenía, ya se me había perdido, entonces pues me compré uno nuevo, este me lo compré en el Tiangui y me costó 35 pesos, es chiquito, pero pues siento que sí me va a durar un buen rato, se siente pesadito y se ve filocito. En Aurrera estuve comprando esta mermelada de la marca Grit Baloo y bueno pues esta me costó 55 pesos, es la grandecita de 980 gramos, esto porque compré bolillos para toda la semana, ahorita se los muestro, bueno no para toda la semana, pero sí me traje unos 20 bolillitos. También estuve trayéndome pues las leches estas, estas están 11 pesos, me traje 5, ahorita nomás me salió una aquí en el mandador, por allá en las otras bolsas han de estar las otras, pero son 5 litros de estas, vamos a poner aquí ahorita en lo que sale en las otras, esta me lo compré en Aurrera, es el paquete de servituallas de la marca Pétalo, este me cuesta 31 pesos con 3 rollos, lo cual quiere decir que me está saliendo como en 10 pesos con unos 30 centavos más o menos y 30, 40 centavos cada rollo y pues sí me dura bastante tiempo, por lo menos de 2, entre 2 y 3 semanas. Los pequeños están de regreso en clases, ya van a entrar a la escuela, así que me traje un pan de caja para hacerles sus sándwiches toda esta semana, me traje de este que es de la marca de Aurrera del pan fresco, porque pues está más barato, el bimbo ya está ahorita en 40, 45 pesos, en las 3B está el pan en 35 pesos y aquí en el Aurrera está en 25 pesos este pan de caja. La ventaja de esto es que este pan es fresco, entonces tiene una caducidad muy corta, a diferencia del bimbo que tiene conservadores y pues que les dura como 15 días, este solamente dura como 3, 4 días fuera del refrigerador, pero dentro del refrigerador perfectamente dura toda la semana y bueno, como yo los meto a tostar, pues no importa que esté el pan frío porque lo sacas, haces el sándwichito, lo metes a la tostadora o en el sartén lo calientas y pues ya no se nota que es pan frío, ¿verdad? Pues lo planeo que me dure toda la semana para los sándwiches de mis pequeños. Para los desayunos pues me estuve trayendo de estos cereales que igual los compré en las 3B, estos sí son de las 3B, son de medio kilo de 500 gramos y me costó 22 pesos este que es tipo chococrispies con medio kilo en las 3B. Ya van a entrar a clases los pequeños y pues no nos han entregado el paquete de útiles y lo único que les estaba faltando eran tijeras nuevas a los niños, entonces pues les compré estas en las 3B, la verdad no me fijé en el precio pero me parece que costaron 15 pesos cada una, una para Annie y una para Dan, la morada para Annie y las blanquitas para Dan, está muy barato el material escolar ahí en este, en las 3B. Me traje otro paquete de cereal, este me costó 20 pesos, son aritos de estos, este tipo Fruit Loops y bueno pues casi no traen azúcar estos, así que pues sí me gustaron y me costaron 20 pesos con 250 gramos, o sea un cuartito por 20 pesos. Ya sé que estos no son muy saludables, yo normalmente les pongo agua natural a mis niños pero para que pues este, un antojito como una golosinita que lleven aparte pues de su sandwich y su frutita, pues les voy a poner un juguito de estos diarios, es un paquete de 3, este, de 6 Pau Pau, entonces este, les alcanza para uno cada uno, o sea para 3 días, lunes, martes y miércoles o lunes, miércoles y viernes, mandarles a los pequeños, a cada uno, un juguito de estos, igual para la escuela. Obviamente, aparte de su agua natural que llevan. También me estuve trayendo chorizos, estos chorizos los compro ahí igual en las 3B, me cuestan 11 pesos y pues sí me gustan, tienen buen sabor. También me compro esta granola en las 3B y es este granola estilo americano, está muy sabrosa la verdad y cuesta 18 pesos, este paquetito de 200 gramos. En esta bolsa estaba el atún que me estaba faltando, que les había yo dicho, también me traje una de estas que está en 15 pesos, es de sabor fresa, me traje 2 más de estas, estas ven que traje los Pau Pau para ponerse los lunes, miércoles y viernes y para martes y jueves, una lechita, bueno, más bien para uno cada uno, para el martes, o sea, nada más unas, les tocaría una cada uno. Traje estas barritas, estas barritas igual de granola, traen cacahuate, almendra, avena y pues trozos de chocolate amargo, son 6 piezas por 24 pesos, las leches estas comadritas que les había yo dicho que eran 5 litros en total, aquí están todas las demás en esta, en esta bolsa, una mayonesa grande de 750 gramos, esta está en 45 pesos, ahí en las 3B, la verdad está muy sabrosa, nada que pedirle a la McCornick, y pues la McCornick ya sabemos que está casi en 100 pesos, un frasco de este tamaño. Pues está a mitad de precio y de muy buen sabor, así que pues me traje esta. También me traje una salsa botanera, me traje la grande, de un litro, esta me costó 22 pesos. De galletas, me traje estas galletas de avena y frutos rojos, pues igual para comer, así que les mando yo a los niños, o de repente que quiere uno una chacharita, una chuchería, pues aquí uno saca. Bueno, también estuve trayendo fruta, comadritas, pues me gusta mucho ponerles a mis niños manzana picada, también ahorita para sus lunch, entonces me traje 2 kilos de manzana de esta, esta manzana está a 25 pesos el kilo, entonces de 2 kilos pues fueron 50 pesos. Traje platanito rojo, este está en 18 pesos el kilo, y bueno pues de estos platanitos fueron, pues creo que fueron como 30 pesos, no le veo el precio, luego se lo ponen con lapicero, pero me parece que si fueron 30 pesos de este plátano. También estuve trayendo tunas, las tunas las conseguí 3 kilos por 25 pesos, es una fruta muy barata de temporada, y pues este muy nutritiva, y pues a nosotros nos encanta lo que es el agua de tuna y todo eso, entonces la aprovechamos súper bien. También estuve comprando melones, estos los conseguí 3 piezas por 40 pesos, también estuve comprando sandía, la sandía está a 10 pesos el kilo, escogí una sandía pues no muy grande, un poco chiquita, me costó, me pesó como 3 kilos, entonces fueron 30 pesos de la sandía, y también traje plátano amarillo, este está a 13 pesos el kilo, fueron 3 kilos de este plátano, fueron 30 pesos, y también traje papaya, esta papaya igual la conseguí a 13 pesos el kilo, y de esta papaya fueron, 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 ay no le veo el precio, pero creo que igual me pesó 3 kilos, entonces igual fueron como 34, 35 pesos de esta papaya. De verdura, traje muy poquita verdura ahora, porque todavía tenía bastante en el refrigerador, que me sobró de la semana pasada, compré acelgas, pero miren ya se me marchitaron, porque hacía muchísimo calor, y pues este, las dejamos en el Chevy, en el coche, y pues ya saben con el calor, pues se me pusieron tristes, pero pues saben a lo mismo, tristes o felices. En 5 pesos cada ramito de acelgas, también traje espinacas, igual a 5 pesos el ramo de espinacas, fueron 15 pesos de acelga y espinaca, traje nopales, porque pienso hacer misiotes en la semana, entonces traje nopalitos, 15 pesos el kilo, me traje un kilo, y me traje esta brócoli, que me lo dieron en 15 pesos esta pieza, y está grandota comaditos, es un brócoli, vean mi mano, y el brócoli está enorme, enorme. Esto fue todo lo que traje de verdura, miren que grande está el brócoli. Mi papá tiene una amistad, que tiene campo, y cultiva, entonces le estuvo regalando estas calabazas de su huerto, el señor, entonces pues ya tengo igual calabacitas para la semana, ya vieron, estas se las regalaron a mi papá, le regalaron también quiotitos, y le regalaron ejotes, parecen chícharos, pero son ejotes, todo esto le regalaron a mi papá, entonces pues también tengo esto ya de verdura, con esto me completo, y con los jitomates y unas cuantas papas que tengo por ahí, con esto nos completamos para toda la semana. De antojos, pues le compré a mi flaco una viña, le traje esta viñita, costó 16 pesos ahí en el ahorrera, dos cafés de estos, también estuvimos trayendo de estos sabor moca, la verdad es que ya nos aficionamos a estos cafecitos. Este jugo, en solo 17 pesos, es de 3 litros, pues igual para, pues para cenar ahorita como antojo. También ahí mismo en las 3B, trajeron estas pizzas, ya el otro día se las había yo enseñado, si nos gustó, entonces volvimos a traer de esta pizza, estas están en este, en 29 pesos, nomás es la pura masa, ya nada más para que uno le eche los ingredientes que uno quiera. Y pues un cartón de huevo, este me sale en 78 pesos ahí en las 3B. Como les había yo platicado, ven que traje mucho, bueno una mermelada grandota, entonces traje varios folillos, traje 20 piezas de a 2 pesos cada una, pues para tener pan por lo menos 3, 4 días, con un cafecito, con un tecito, una lechita y eso igual podríamos desayunar, o unas tortas. Por último me traje unas mascarillas, me traje estas 3, estas son de aloe vera y estas es de baba de caracol. Este es un jabón de miel natural y de leche, está costando 35 pesos y pues lo vamos a probar a ver que tal sale, verdad. Es este, pues naturista, sin procesos químicos ni nada, se podría decir que es artesanal. Y me traje este labial comadritas, está bien bonito, me gustó mucho este, este, este como se llama, este tono, este tono de labial, miren, está bien bonito el colorcito, es como fuchsia, ya lo vieron, es como rojito, no es como color rosa fuerte, fuchsia, está bien bonito el colorcito. Y bueno, ya todo lo que compramos el día de hoy. Y ya, pues ya eso fue todo, gracias a Dios ya estamos en casita con bien, bendito sea Dios. Y bueno, pues ya los niños como les digo, ya entran este lunes, les digo que hoy ya es viernes, entonces pues ya este, pues ya hay que organizarse de manera distinta para ver que les vamos a poner de comer, este, en su lunch, que van a desayunar, que van a almorzar y que van a cenar. Y bueno, pues este, estamos bien emocionados por esa razón aquí en casita. Y bueno, pues ya este, a ver cómo nos va ahorita el lunes con los muchachines. Más que nada con Ani, porque bueno, gracias a Dios, Dan ya pasó tercer año y le va muy bien en la escuela. Entonces este, es muy amiguero, muy sociable y también, pues no es que tenga las mejores calificaciones, pero sí está preparado. Y este, y sí le gustan los temas de la escuela, sí se llega a concentrar muy bien, entonces no tengo problemas con él, ya sé cómo le va a ir, pero estoy nerviosa y ansiosa por Ani, porque sí recuerdan que les dije que pues casi no asistió al kinder, porque eran demasiados alumnos y solamente iba una vez al día. Luego ya autorizaron ir varias veces al día, pero este, digo ya ir toda la semana, pero muchas veces no la mandaba yo porque la maestra se incapacitaba y se enfermaba y agarraba una o dos semanas de incapacidad. Entonces no tuvo la oportunidad Ani de asistir a clases, pues este, pues así, este, presencialmente como debe de ser. Entonces, pues es como si ahorita empezara clases desde el principio a educarse, a estar sentadita, a convivir con otros niños y más tiempo, porque en el kinder pues solamente son tres horas. Entonces ahorita ya va a ir más tiempo, aparte de que pues ya no se la van a entretener con manualidades y cositas así, ya, ya va pues en plan de este, de alfabetizarse de una mejor forma. Entonces, pues yo ya me previne ahorita ya, gracias a Dios, todas estas vacaciones que practiqué con ella, ya sabe leer, ya sabe escribir, poquito, no mucho, pero sí ya más o menos ya conoce las letras, este, ya sabe sumar, restar, ya sabe contar, este, no sabía contar, mi niña comadrita salió, se graduó del kinder sin saber contar nada y entonces ahorita pues ya lo logramos, gracias a Dios, pero quiero ver, a ver cómo se desempeña, estoy bien emocionada y preparándome para, pues para este regreso a clases, ¿verdad? Entonces, bueno comadritas, aquí me despido, me dio mucho gusto volver a saludarlas nuevamente a través de esta cámara, nos vemos en el próximo video, que Dios me las cuide, me las bendiga, me las proteja y pues ahora sí, bye bye.